¡Hola! ¿Qué tal? Con un nuevo vídeo y estamos en el día 23 de jul... de jueves 23 de agosto de 2018 y estamos en la nueva tienda en 3, 2, 1... Vamos a ver qué han metido... Bueno, han vuelto a meter esto... ¡Wow! No pensé que iban a meter otra vez al Rex... Pero bueno, aquí tenemos al Rex, al Pico de Entellada, a la Delta periododáctico... que debería ser legendaria, por cierto, porque es una Delta que... ¡Madre mía, Willy! Voy a aumentarle la música, ¿vale? ¿O son los efectos de sonido? Sí, los efectos de sonido... Luego tenemos a Extracto... Una skin que la verdad que mola bastante... Al Rodillo Renegado... Al Soldado Tóxico... Que se supone que entonces saldrá mañana a la mujer... Al Taladro Neumático... Al Espectáculo de Luces... Y eso significa que mañana van a sacar skin repetidos otra vez... Ninguna nueva... Pop and Lock... El Dab Infinito... Ahora que siempre sacan cosas a la tienda, siempre tengo algo, ¿sabes? Y el Jinete Fulgón... Dale like si os ha gustado el vídeo... Y hasta la próxima... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!